hoy ha sido un día muy especial han sido han sido cinco meses de mucho aprendizaje de mucha emoción a encontrar de satisfacciones hermosas de conocer personas que han entregado a su trabajo como las enfermeras los enfermeros los doctores que se entregaron a esta travesía y lo hicieron de una manera tan humilde y tan sana que hacen que las cosas les funcionen a uno más fácil me hicieron la vida fácil aunque sé que Dios ha sido el gran maestro de todo esto el gran guía y el que me llenó de una actitud 100% positiva yo quiero decirle a la gente que padece este tipo de enfermedad que no lo vean como una enfermedad el cáncer no es una enfermedad es un mensaje así lo vi en este tiempo porque tomé la actitud de que cuando yo venía a darme tratamiento yo venía a ver un paciente no era atenderme yo sino a ver un paciente y eso me ayudó mucho a llegar a este momento que es un momento donde lo voy a valorar lo voy a preocupar porque de aquí en adelante es un día a la vez y tratar de que de que mi mente y mi cuerpo se reencuentren con una realidad llamada vida y que nosotros los seres humanos debemos de empezar a saber que solamente queremos una sola vida y debemos de preservarla y querernos nosotros más cada día y querernos nuestro entorno y lo que hacemos adiós las gracias al equipo del seguro qué buenos son qué humanos son todos mi familia mi equipo de trabajo mi país mi país por mí y tiene un cariño muy especial por mí gracias estas lágrimas son de emoción no de tristeza de emoción sentirme que estoy estoy bien me siento súper bien súper bien súper agradecido súper positivo y súper optimista y seguiremos venciendo todos los obstáculos que nos pongan porque las sigo para ser campeones campeones me 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 me